Hola, buenos días. Un cordial saludo para los amigos de cautienesnet.cl. Les contamos que respecto de la prevención que estamos teniendo como provincia de cautienes, hemos adoptado las siguientes medidas en conjunto de los tres municipios, Chancos, Cautienes y Pellugues. Tenemos cuatro puntos de prevención en nuestra provincia. En lo que es por el norte, en la comuna de Chancos, tenemos la barrera en el sector de Santa Ana. En lo que es en el sur, en la comuna de Pellugues, en el sector de La Posta de Tregua Lemus, tenemos otra barrera de protección. Por otra parte, en la comuna de Cautienes, en la ruta que conecta Cautienes con Quirigüe, tenemos otra barrera de protección en el sector de las Tunas, que está poco pasado a la raya. Y finalmente, la última barrera está en el sector de La Virgen, de manera tal de controlar a los vehículos que ingresen hacia nuestra provincia, ya sea viniendo por la ruta de los conquistadores o bien por el camino a Parral. Estas cuatro barreras están en conjunto con funcionarios municipales, funcionarios de Carabineros de Chile y funcionarios del Ejército. La idea es que con ellas se revisa todos los vehículos que hacen ingresos a la ciudad y se le hace medición de temperatura corporal. En el supuesto caso que se detecte una persona a la cual tenga temperatura elevada o síntomas sospechosos, se le invita cordialmente a que pase a un centro sanitario en donde serán los análisis respectivos, se le tomarán las respectivas muestras. También, si es que acaso se detectan vehículos que vienen solamente a pasear, es decir, que no tienen nada que venir a hacer a nuestra provincia, cordialmente se les invita a que vuelvan por donde vinieron. Esas son las medidas que estamos tomando como provincia, esas son las medidas que hemos tomado en conjunto con los municipios, con Carabineros y el Ejército de Chile para proteger más a la gente de Cautián, Chancuruyo. Que estén bien, muchas gracias.